Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo en MSA Radio. Son las 2 de la tarde con 30 minutos en directo. Y estamos aquí compartiendo con Silei Mora y con Birgit Turchens. ¿Qué tal? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué mensaje te encantaría compartir con nosotros? Que la Tierra está sufriendo dolores de parto, se está removiendo. Y desde mi perspectiva, esto ocurre porque nosotros no hemos descendido a las raíces. Nos hemos alejado de lo esencial y particularmente dejamos de observar las leyes de la naturaleza. Algo tan claro que tenían, por ejemplo, nuestras culturas ancestrales como la cultura mapuche. Entonces mi mensaje es, si no queremos ver un mundo feo con disturbios, con huracanes, con disturbios sociales y geológicos, descendamos a la raíz, volver abajo, volver abajo. Porque abajo está la verdad. Amigos, yo también les quiero invitar que en un día de hoy que pasen aquí por el festival para que se den cuenta que aquí está todo pasando y para que ustedes se den cuenta que somos parte del todo y el todo a la vez. Aquí realmente nos damos cuenta, es un gran mensaje, cada uno cuenta para la transformación de nuestro planeta que tanto necesita. Aquí tienen mucha información, visitan en ese día, hagan algo valioso con su tiempo y vengan al festival Mente Cuerpo Alma. Así es. Sí, Leide, veo que tienes un libro muy interesante en tus manos. ¿De qué se trata? Es un libro que es una colección de aforismos chilenos antiguos. Más o menos mil refranes populares extraídos de la tradición oral. Es básicamente un app de sabiduría concentrado, los twitter de los abuelos, concentrado en un libro, porque la antigua enseñanza operaba oralmente a través de refranes, de proverbios, y están comentados, explicados desde la historia del refrán y desde el contexto en donde se utilizaban. Todavía este libro y este cuerpo de refranes puede ser la universidad de la vida, la universidad popular para alimentar el alma de Chile. No en vano se llama Proverbios para cuidar la mente, el cuerpo y el alma de Chile. Y está siendo vendido y firmado todavía en este día, aquí en la feria Mente Cuerpo Alma, la librería de este evento, del festival. Gracias. Nos queda toda la tarde para seguir disfrutando. ¿Por qué es importante venir a este encuentro de desarrollo humano? Es importante porque hay aquí respuestas a las preguntas, a las búsquedas que cada persona tiene en un mundo tan confuso, tan sin señales, tan desesperantemente diverso, pero también extraño y difuso, confuso. Hay tantas charlas, conferencias que se van a adecuar al camino individual de cada persona, porque para cada persona hay un camino y aquí la promesa es que de seguro lo va a encontrar. Maravilloso, fantástico y así es. Muchas gracias y bienvenidos todos.